Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os traemos un vlog, porque por eso es jueves, ¿no? Y hoy es de sábado... Yo soy de sábado. Hoy es sábado, 14 de agosto. Correcto. Sí, sábado 14 de agosto. Y bueno, como ya habéis visto, seguimos con la mudanza, ya estamos casi, casi, nos queda como una semanita para mudarnos. Entonces... Me voy a poner un poco para arriba, porque es que me siento pequeña. Y me he hecho un poco más abajo. Entonces nada, vamos a buscar caja, iremos al IKEA para revisar, ver un poco las cosas que hay, lo que necesitamos y todas esas cosas. Pero bueno, no creo que compremos mucho, porque todavía no tenemos la casa física. Entonces supongo que tendremos que ir una vez que tengamos la casa. Pero bueno, ya tenemos más ideas, básicamente. Y nada, al final fue un fail mi tarta de cumpleaños. Ay, que me cuesta. Mi tarta de cumpleaños no salió. No salió. Pero la galleta no era la galleta. La galleta no era la galleta. Súper dura. El chocolate no era el chocolate. Y el chocolate era este típico chocolate que te comes, básicamente. Entonces, por más que lo derretí y le eché el... Leche. 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 Que haga líquido. Entonces nada. La tarta de mi cumpleaños fue un fail, pero fuimos a comprar una. Hemos encontrado una solución a corto plazo. Fuimos a comprar... Bueno, sigue tú. Sigue yo. Hemos ido a comprar una tarta. Estábamos indecisos entre dos o tres, pero al final hemos ido por la... Que es la del Ikea, básicamente. Estaba rica. Sí, estaba rica. Pero tiene un montón de almendras. Todo esto es almendra. Como una masa. O sea, es sin gluten. Sí, sin gluten porque no tiene... Esa es la del Ikea. La que vende en la Ikea. Pero no estaba tan rica. A mí me ha encantado. La del Ikea yo. A mí no. Sí. Estaba pensando en la de la cheesecake de Oreo, pero al final cogimos esa porque tenía también buena pinta. Pero bueno, ya para el año que viene sabemos que esa no va a ser la leída. Así que nada. Vamos a coger cajas. A ver si tenemos suerte de que hay cajas por allí. Por la ciudad. Vamos a coger cajas y luego vamos a la Ikea y veremos a ver qué sale. ¿Vamos? Vamos. Vamos. Let's go. Bye. Tenemos cajas. Cajitas, cajitas. Siempre las mismas, pero bueno. Tenemos que aprovechar. Y parece que esta saliendo el sol... Ten cuidado que te comen. En el último se lava. Hemos llegado al Ikea Vamos a ver cositas Y por la primera vez llegamos preparados Nunca nos pasa, siempre llegamos aquí Es que descubrimos lo que nos hemos olvidado Esta vez estamos preparados Tenemos libretas, boli y metros Y medidas Estamos listos Estamos viendo ahora los sofás Que hay una barbaridad Estaba muy indeciso Se revisa este, pero parece muy grande Muy exagerado No, 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 cogeremos este seguramente Este es nuestro preferido por ahora Este de aquí, pero que venga con La parte de arriba Que se ve allí, eso, que se añade Separada Seguramente sea este Ahora estamos viendo mesas Ricardo Mesas y sillas Mesas y sillas Esta es la que nos gusta Pero el color puede ser que no pegue Estamos indecisos Hola Ricardo ¿Qué estás haciendo? Estoy testando nuestra posible mesa Muy bien, ¿te gustó? Sólita, sí, sí, sí Me amo Bueno, pues ya nos vamos Nos vamos con nada Vacíos Las manos vacías Pero Con muchas ideas Que ya iréis Bueno, todavía no está claro Claro la cosa Pero ya iréis Pero tenemos 90% de la idea Ya seguro Decimos De lo que será De cómo será La nariz Llevo no sé cuánto tiempo Y ya iréis viendo En los vlogs En los vídeos Ya iréis viendo Nuestras ideas Con nuestra idea Y ahora vamos a comer Un hot dog Y una patatita Y volvemos a casa Y tenemos más cajitas Más cajitas Y aquí estamos En la parte de atrás De un supermercado A coger más cajas Doritos Cogiendo cajas O sea, aquí hay que Ver lo que nos interesa Y lo que no, obviamente Porque es que aquí hay más Estamos en la parte de atrás Del Iceland Obviamente antes que comprarlas Teniendo en cuenta Que las podemos venir y coger Pues aquí estamos Y todas estas cajas Son las que hemos cogido Bueno, ahora las llevamos al coche Y para casa Buenos días, Ricardo Buenos días Y hoy para desayunar Hemos hecho pancakes Normales Sin plátano Y avena Hola, chiqui Mientras que nosotros Hacemos la mudanza Preparamos caja Mirad aquí Oreito Qué bien vive En el sofá Retumbado Sí, sí A gusto Fuimos a recoger Todas estas cajas Y tenemos ya Hay más cajas Hemos estado Haciendo Ropa Armarios Tenemos Esa llena Y esta llena Toda esta Todavía vacía Pero tenemos que ir a la cocina Así que vamos Update Después de Muchas horas Son las 6 de la tarde Empezamos esta mañana No, por las 10 Que sea tranquilo A las 9 Madre mía Bueno Pues update Prácticamente Hemos acabado la cocina Lo más gordo O sea, hemos dejado En plan dos platos Dos vasos Y esas cosas Hemos hecho La parte más importante De la cocina O sea, prácticamente todo Y ¿Qué más? Hemos hecho también Las habitaciones Todas las ropas Hemos llenado Mucho la ropa también Sí Hemos vaciado O sea, todos los Armarios Armarios En las maletas En cajas Y todo Y ahora Tenemos aquí Un montón de cajas Que Vamos a Llevarlas al garaje Nos mostraremos Lo que ha quedado Del garaje Sí, poco a poco Y este es el estado Actual Del garaje Muchísimas cajas más O sea, hemos traído Muchísimas, muchísimas Pero bueno Poco a poco Aquí está Una ardillita Hay hecho La comida De los pájaros Al jardín Y ahí se la está comiendo Y obviamente Tenemos a alguien Que está observando Mírate Como se sienta Está observando A la ardillita ¿Verdad? Bonita Uy Ahí se está comiendo Todo Entonces nada Vamos a enseñar Un poco de De Qué va Pasando Estos días Espérate Vamos a prender la luz ¿No? ¿Sabe un poco? Sí, sabe un poco mejor Y nada Ahora O sea, hemos vendido Varias cosas Que necesitábamos vender Porque en esta casa Gracias Facebook En esta casa Todo lo que tenemos En esta casa Si habéis visto el house tour Todo lo que tenemos En esta casa es nuestro Pero el problema Es que en la casa nueva Queremos comprar Algunas cosas nuevas O que ya vienen incluidas Por así decirlo Como por ejemplo El frigorífico O el microondas Entonces nada Estamos vendiendo Algunas cosas por Facebook Ya hemos vendido El frigorífico Hemos vendido La mesa La mesa pequeña De aquí De la cocina Ahora os enseñamos Cómo está quedando Todo La casa Está quedando vacía Trist ¿Y qué más hemos vendido? Hemos vendido Otra cosa No me estoy acordando Hemos vendido El mueble Y la mesilla De la habitación De invitados Y nada En una plancha Y la plancha Teníamos dos planchas Que la mía De la universidad Era Pero bueno Si alguien La quiere comprar ¿Por qué no? Y nada Os enseño Y nada Aquí tenemos La tristeza La tristeza cocina Porque allí había La mesa Que ahora no está mal Que ya la han completado Con la silla La mesa y dos sillas Y allí había El frigorífico Este es el frigorífico Del patrón de la casa Sí Del dueño de la casa Del dueño de la casa Que estaba en el garage Que simplemente Es muy pequeño Porque nosotros Tenemos Necesitamos tener comida Por 15-20 personas A cada momento Y hemos vendido Es el nuestro Y este es el de la casa Lo tenemos por ahora Y nada Así está El estado actual De la casa Es un poco Cajas por allí Cajas por acá Básicamente Esta es la cocina Un poco Desastre todo Aquí tenemos también La entrada Más desastre Más cajas Que tenemos que ir llevando Y luego El salón también Más Más desastre Con la silla Que nos ha quedado Por aquí Y nada Vamos poco a poco Pero bueno Este va a ser El último vídeo Que vais a ver De la casa Yo pienso En esta casa Este va a ser El último vídeo Y porque después Serán todos En la casa nueva Y se hará la mudanza Y quizá otra cosa Vemos lo que podemos sacar Porque va a ser mucho trabajo Vamos a estar muy ocupados Porque tenemos muchas cosas que hacer Pero tenemos Un special guest Ah, es verdad No decimos quién es La revelación En el próximo vídeo Si lo veis Hay alguien especial Que nos viene a ayudar Viene alguien a ayudarnos De hecho Viene hoy Que hoy es mientras Recoge esta persona En el sitio Donde llega Y nada Entonces Nos vienen a ayudar Por lo menos Menos mal Porque si no Tenemos muchísimas 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 cosas Vienen también Unos amiguitos de Ricardo A ayudar Amiguitos Que ya habéis conocido Si habéis visto Los demás vídeos Y ¿Qué más? Madre Ricardo Cada vez estás grabando Peor Gracias Elena Ahí Tampoco te voy a meter el lexo Y Y nada Entonces Este va a ser El último vídeo De esta casa Y Que nada Con muchas ganas Y vamos a contar Bueno Ricardo Al final Tú también Nos hemos contado Es que Está pasando Tanta cosa Dios mío Cuántas cosas Están pasando Y nada Ricardo Te hiciste la vacuna El viernes Me hice la vacuna El viernes Y nada Bien No tuve Grande problema No me sentí mal Ni nada Era la segunda dosis De Pfizer Y nada Me ha hecho Un poco daño El hombro No me tengo que bajar yo Me ha hecho Un poco daño El hombro A nivel muscular Pero ya está Ya me ha pasado En muy poco tiempo Y ha sido Ningún problema Y ahora estoy llenamente vacunado Por Italia España Inglaterra Y no tengo más limitaciones Y nada Con ningún efecto Con ningún efecto Secundario ¿No? Exacto Y nada Es que más Yo creo que Básicamente Eso es todo Eso es todo Porque O sea Es que No hemos grabado Ni la mitad No hemos grabado Tanto el proceso De cómo hacemos cajas Y todo Porque es que O sea Estuvimos el domingo pasado Haciendo más Haciendo cajas Haciendo muchas cajas Muchísimas Casi casi que hacemos un update Del garage El garage Cuando esté todo Ya para el próximo vídeo O sea El próximo vídeo Será el No puede ser El próximo vídeo ¿Dónde va? No me dejas grabar Está muy blanco Nada Que el próximo vídeo Será el proceso De la mudanza O sea Cómo nos vamos De una casa a otra Porque hemos alquilado Un camión Una furgoneta Y Ricardo va A tacón Diciendo la furgoneta De la primera vez Con dos cachacos Y nada Van a ser Muchas, muchas, muchas cosas Pero bueno Si queréis seguir viendo El proceso de la mudanza De una casa a otra Seguid viendo los vídeos El jueves que viene Si no estáis inscribidos Suscribirse al canal Y nada Muchas cosas que quedan ahora Tenemos muchas cosas nuevas Que ya iremos contando Y nada Esperemos que os haya gustado Mucho el vídeo No os olvidéis Suscribiros al canal Y nos vemos el siguiente vídeo Que no me acuerdo Que es jueves, domingo Yo voy por un domingo Para mí es un domingo El próximo vídeo El próximo vídeo es un domingo Y esperemos que os guste Vale Adiós Adiós Gracias por ver el video.